Ha llegado la hora de hablarles sobre toda esta polémica que se está hablando sobre mí, de todo este escándalo, que la verdad es que ya me tiene muy mal y no soporto, entonces Jorge y yo queríamos contarles qué es lo que pasó. Bueno, resulta que nosotros estábamos yéndonos de viaje y pues nos fuimos al aeropuerto, estábamos esperando ahí nuestro vuelo y mientras comíamos una empanada, pues yo cogí y dije, bueno, voy a conectarme a las redes y me conecté a la red wifi del aeropuerto. Que era una red pública. Una red pública que no me acuerdo el nombre, pero el asunto es que ahí unas personas o no sé cómo se llame, se metieron a mis datos personales, me buscaron toda la información privada y accedieron a mis archivos del teléfono, de mi correo, de mis cuentas, de todo y pues ahí ellos filtraron unas imágenes, filtraron un video. No las filtraron todavía, las encontraron. Las encontraron y es una imagen, es un video, perdón, donde yo me estoy tirando, ¿ok? O sea, me da mucha vergüenza decir esto porque pues ustedes saben que eso es muy privado, uno no puede andar mostrándole a todo el mundo y... Y estas personas están pidiendo dinero para no filtrar eso. Pero eso es en vano, porque igual si se les va a dar, lo van a tener, no lo van a borrar y lo van a filtrar en algún momento, ¿no? Por esa razón yo le apoyé a ella y le dije, ¿sabes qué? Antes de que lo filtren ellos, acabémosles eso que están haciendo filtrándolo nosotros o publicándolo nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que en este video se los vamos a mostrar, ya lo van a ver más adelante, pero queríamos que ustedes sepan la verdad del asunto para que se acabe, ¿no? Los programas que andan hablando y la gente de este video. O sea, a mí no me parecía muy buena idea mostrarles, pero pues yo creo que eso es la mejor decisión. Yo creo que es mejor que lo vean ustedes aquí antes de... Miren, porque es mejor no les mostramos el video y de ahí seguimos, ¿sí? ¿Seguro? Pongámoslo aquí al video, ahí va. Se está tocando. ¿Les gustó? Sí, se estaba tocando, ¿eh? Sí. Yo no sé qué ustedes piensan. Yo no sé qué piensan ustedes. Pero tratemos de que la gente que llegue a ver este video no se dé cuenta por lo que ustedes hayan escrito ahí. Si no escriban otras cosas como que diciendo, sí, sí, pasó. Para ver cuántos caen, ¿no? O sea, queremos ver cuántas personas caen. Entonces, a ver qué pasa. ¿Qué les gustó? Sí, nos mentimos. Sí, se estaba tocando. Sí, no como ustedes piensan, ¿eh? Láganse la mente. Nos vemos. Pues síguense.